¿Están listos para ver el mejor partido en la vida de Copanucci? ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Ya muy emocionado, muy entusiasmado. Ya hay fixture cada vez en la manija un poco más grande. Ahora vamos a jugar estos primeros amistosos en Uruguay, donde supuestamente esperamos ver ya la camiseta nueva de Rhea. Recuerden que hicimos un video sobre Rhea, lo pueden ir a ver si están interesados en ver algunos diseños de la marca. Y escuchar a los especialistas, eso es lo más importante. Y la aposta es que ya llegó el sexto refuerzo para el equipo de Guillermo Farré. El sexto refuerzo que se sube a este barco de la primera nacional. Una primera nacional con 37 equipos, hermano. Todos contra todos asciende el primero directamente. Después ya los otros van con repechaje, segundo y tercero con algún beneficio de su posición. Pero la aposta me parece que es el primer puesto, gente. No quiero andar con estupidez, no quiero andar renegando demasiado. Hay que cuidar el corazón. Así que la aposta es ganarlo de punta a punta. Y para ayudar a ese objetivo llega este muchacho de Montegüey. Otro cordobés que se suma a Belgrano. De Montegüey viene con Panucci. De último paso por el Newell's del negro Gamboa. Un Newell's que fue bastante floja su actuación en el campeonato. Ahora el DT de Newell's Sanguinetti pasó la escoba como loco. Al igual que lo hizo el pelador Fila acá en Belgrano en su momento. Por eso también suena a Comba. Por eso suena a Guerre. Y por eso termina llegando con Panucci de 30 años. Volante por derecha o defensor por derecha. Por declaraciones de él sabemos que su posición original es volante por derecha. Y lo que le quería mostrar antes de empezar a ver algunas asistencias. Más que nada goles debo tener uno o dos registrados. Pero antes de eso veamos este datito acá. El mapa de calor de Compa Nucci. Esto lo podemos hacer porque como jugaba Newell's. Sofa Score tiene estos datos. Miren ahí el mapa de calor bien pegadito a la banda. Claramente bien pegado a la banda. Jugó todo por el sector derecho de la cancha. Si vemos también está más del lado defensivo que ofensivo de la cancha Compa Nucci. Así que bueno eso nos da más pista de que se ha desempeñado más de 4 que de volante por la derecha. ¿Y a qué viene Compa Nucci? ¿Qué va a aportar en el equipo? En este caso vamos a arrancar por ahí. Porque me parece que es un jugador que viene a sumar. No es la gran incorporación. No es el gran refuerzo. Para mí su nivel. Viene a ser suplente de Barinaga o Ulises Sánchez. En el campeonato pasado ¿cuál fue uno de los problemas que tuvimos en el armado de plantel de este Belgrano? Está Barinaga de 4. Se lesiona Barinaga Rodrigo González el suplente natural. Podríamos decirlo así que había llegado desde central. No estaba a la altura para Juan Belgrano. No era del gusto de Farré. Véanlo como quieran. Y por eso tuvo que ir Ulises Sánchez a reemplazarlo. Que lo hizo de manera idónea para mí. Ulises polifuncionalidad total. Por eso lo bancamos todo el tiempo en el canal. En este caso lo que va a permitir es que ante una baja de Ulises Sánchez. O ante una baja del Colorado Barinaga. Con Panucci podría reemplazarlo a los dos. Quizás con algunas características distintas. Pero esa va a ser su posición. Para mí es una alternativa que se le da a este Guillermo Farré. Yo creo que Farré en su momento buscaba lo mismo con un jugador por izquierda. Que no lo hemos conseguido en el mercado de pases. Porque Gésar y Bordagaray. Dos jugadores que se han desempeñado como extremo izquierdo por la banda izquierda. Volante por izquierda. El nombre que le quieran poner. Son jugadores mucho más de corte ofensivo. Pero Ulises con Panucci te pueden dar una función más de un 8 más clásico. Vamos a decirlo así. Vamos a tratar de cerrar esa idea por ahí. En su último paso por Ñull jugó 18 partidos. De los 25 que tiene el campeonato. La verdad es una buena cantidad. Una cantidad considerable. La aposta es que a pesar de estos 18 partidos que jugó Ñull. Su estadía en Ñull duró solo 6 meses. Antes donde estaba estaba en Tigre. Estaba jugando la primera nacional. Es más estuvo acá en Córdoba a la primera fecha que le ganamos a Tigre. Ahí estaba jugando con Panucci. Según los datos jugó 10 partidos en ese Tigre. Hasta que lo busca Ñull y se va. Ahí deja una mala imagen en cierta forma entre la gente de Tigre. Porque los abandona para irse a jugar a primera. También en su estadía Ñull hizo un gol. Se lo hizo a Talleres. Lo vamos a ver acá. Gol de cabeza para con Panucci que estaba ahí. Ganaba solo en el área. Y empezaba la remontada porque ese partido lo terminó ganando Ñull 3 a 2. ¿Están listos para ver el mejor partido en la vida de Panucci? Antes de jugar en Tigre, gente, Panucci estaba en primera división. Estaba jugando en Patronato de Paraná. Y ahí tiene el mejor partido de su carrera sin dudas. Va por primera vez como jugador al Monumental. Es hincha de River. Lo dijo él en un diario de Montegüey. Y ahí mete 3 asistencias. Nada más y nada menos que 3 asistencias. Para que Patronato le gane 3 a 1 a River en el Monumental. Vamos a verlas. Primera asistencia de Panucci. Pelota que se pierde en la mitad de la cancha. Ve picar a Ábalos. Mete el triángulo. Y ahí está Ábalos para definir de manera zarpada cruzada ante Lux. Segunda asistencia para nuestro amigo Panucci que pica solo por la derecha. Va a llegar antes de que la pelota se vaya. Llega muy tranquilo. Saca un centro terrible. Y ahí está otra vez. Gabriel Ábalos. El goleador de ese patronato para volver a convertir. Y falta una más. Porque en ese partido con Panucci metió 3 asistencias. Nada más y nada menos. Su mejor partido. Acá otra vez. Ábalos aguanta al defensor. ¿Quién la agarra por la banda derecha? Sí. Gabriel con Panucci que tiene un tiempo de más. Espera. Tremenda la diagonal de Ábalos. Y la pica nomás ante Germán Lux. Sí. Así la pica. Así define Ábalos. Tremenda la asistencia de Gabriel con Panucci. ¿Quién sabe? ¿Quién no imagina? ¿Por qué no esa dupla con su biele? Con Vegetti que pueda meter esas asistencias que pueda dar ese fútbol. Ese nivel. Sí seguimos repasando un poco la trayectoria de Panucci. Ya dijimos. Viene de Ñuls. Pasó por Tigre. Patronato. Antes había estado en Unión de Santa Fe. Ese fue su primer equipo en Primera División. Y llega a una Unión dirigido por Madelon. Que estuvo en Belgrano de paso. Antes en Alvarado. Dula. Jai de Pergamino. Tiro Federal de Morteros. Y su carrera comienza en Esportivo Belgrano. 30 años para Panucci. Que llega a préstamo por un año sin cargo y sin opción de compra. Así que bueno. Viene a sumar. Viene a tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Es un jugador más que se suma al barco. Un guerrero más. Un pirata más. Para estar ahí y aportar su granito de arena. Ojalá que sea muy importante. Ojalá que pueda consolidarse como un buen relevo. Ante las cosas que pueden ir pasando en un campeonato que es larguísimo. En un campeonato que es todos contra todos. En un campeonato que para mí prácticamente lo único que sirve es salir primero. Para asegurar todo. Porque después lo otro es a matar o morir. Muy complicado. Va a ser difícil. Va a ser un torneo difícil. A pesar de todo. Y lo importante es tener plantel. Un plantel que esté a la altura. Que el que entra esté igual o al mismo nivel que los titulares. Prácticamente ya estamos gente. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal. Darle me gusta. Dejar un comentario. Mandárselo a un amigo. A quien quiera. La verdad que todo eso sirve un montón para que el canal siga creciendo. De paso muchas gracias por el aguante. Nos vamos a despedir viendo algunas asistencias más de Compagnucci. Paso. Les comento. Próximo video vamos a ir con las bajas. Vamos a ir con las bajas porque hay una en particular que me deja mal. Que me deja mal. Que no la puedo creer todavía. Pero bueno. Eso ya para el próximo video. Cuando nos volvamos a encontrar. En este caso terminamos viendo algunas asistencias más de Compagnucci. Acá la asistencia de Gabriel Compagnucci contra Riestra. Miren ahí la tiene. La recibe como 4. Tira el centro. Centrazo. Y anticipa Magnin. Podríamos imaginar lo mismo con el tanque Vegetti. Ojalá. Ojalá que así sea banda. Lanús Nubels. Ganaba 1 a 0 ya Nubels. Ahí la agarra Compagnucci saliendo prácticamente como 4. Ya está habilitado Castro. Lo ve. Pase espectacular. Pase perfecto. Y definición exquisita de Castro. La asistencia de Compagnucci. El nuevo refuerzo de Belgrano. Miren acá. Compagnucci juega para atrás. Descarga con Chimino. Chimino lo ve. Compagnucci va hasta el fondo. O casi fondo. Asistencia. Y tremenda definición de Terragona. Que estaba como loco en ese patronato de Mario Siacua. Otra asistencia más de Compagnucci. Con la camiseta de patronato de Paraná. Ya la agarra por la banda derecha. Saca el centro. Y gola. Lo hacía Gabriel Carabajal. En este caso para el equipo de Mario Siacua. Por las dudas gente. Y por si no quedó claro. Un tipo que viene a sumar. No es una súper garantía. No es un súper tremendo refuerzo. Pero ojalá que aporte. Ojalá que le vaya lo mejor posible con esta camiseta. Muchas gracias por todo banda. Nos vemos la próxima.